3, 4 Pasa cada día, pienso que no vuelves más Parece una mentira que esto haya sido real Me costaba asimilar Muchos comentarios que hasta me hacían dudar Perdía esperanzas, pero aún no había algo más Quería tus labios volverlos a rozar No quiero estar sin ti Cada día que pasa es más difícil No quiero volver a estar así Yo sé que me amas Y que es más que un decir Yo sé que me amas Y que es más que un decir Yo sé que me amas Y que es más que un decir Ay, qué bonito así empezar con música el lunes y con reggae Que es como el reggae es un homenaje siempre a la vida Es un homenaje al amor Es una música que siempre nos convoca a la hermandad Y tenemos aquí a Tierra Alta Tierra Alta, dos integrantes de la banda Tierra Alta Con paz, con vida, con amor Que nos vienen a hacer una gran invitación Para esta semana que viene Esta semana que entra, este octubre Buenas noches hermanitos Buenas noches hermanos Gracias por el espacio A viajarle en la casa Siempre respaldándonos Y respaldando el arte en el mundo Y bueno, nada, gracias Sí, tal cual hermanito Venimos a invitarles A extenderles la invitación Para este 4 de octubre Estaremos reencontrándonos Con nuestra familia Después de un buen tiempo, hermanito Así es Que nos sentamos Así que en el Teatro INI Estaremos a partir de las 19 horas Te cuento hermanito Con muchas sorpresas Y bueno, con todas las canciones Pues que al público le encanta Que la familia la canta Y la corea con tanto corazón ¿Ya cuántos años de Tierra Alta? ¿Cuántos años? Yo actualmente estoy pues Alrededor de sus 5 años Más o menos en Tierra Alta Trabajando ya activamente Pero la banda va un poco más atrás Como casi unos 8 años, 9 años Sí, ya estamos acariciando los 10 Sí Ah, qué bien Trabajando bastante tiempo Haciendo, produciendo Actualmente el segundo disco Que ya lo tenemos listo, ¿no? Ya está horneadito el segundo disco Ya muchos temas del segundo disco Ya lo hemos tocado En anteriores conciertos que lo hemos hecho Y la gente ya los ubica Solo que no lo habíamos plasmado todavía En un material Como parte de un álbum Por decirlo así Pero ya está Y está sonando brutal Es otra etapa de Tierra Alta Muy alucinante para nosotros La música reggae Con mucha fuerza Aquí en La Paz En Bolivia Y además de que hay algo Que caracteriza a Tierra Alta Siempre nos da ese sentido De familia De hermandad De cercanía Es una música En tiempos así raros En tiempos Donde todo se nos cae encima Todo se nos quema Pues qué bonito Volver a recargar el corazón Los oídos La mente La memoria Que nos transmigre La música Desde el sentido Y encontrar otra vez El latido Del corazón Wow Tal cual Mira qué curioso Lo que dices hermano Porque digamos Dentro de lo que es la base Y el foundation Del reggae music Están digamos En la guitarra Muy acentuado En la rítmica Y alineado Con el latido del corazón ¿No? El skunking Tiene el silencio Que tiene el corazón Y curiosamente Igual el Shabu Shabu El bubble Perdón Del teclado El órgano Suena como cuando tú pegas Los oídos al pecho ¿Verdad? Y tal cual lo dijiste Es una Música de vida Uff No podiste haber dicho Reye music Música de vida Antes de darles Digamos Un minutito Así de vida Otra vez Para que la gente Ya sepa Y recuerde su futuro Estando en el concierto Porque es que Qué bonito Es que el arte Nos lleva a recordar El futuro también Por eso tenemos Este espacio Para que a partir De las palabras De la música De los sentidos De los latidos De las personas Podamos recordar Lo maravillosos Que podemos llegar a ser No todo está en caos Todo podemos lograrlo Podemos lograrlo Y podemos irnos Por el camino Que nos convoque A crear Y a compartir También esa creación Ya todo no es destrucción La destrucción está afuera La destrucción está empaquetada La creación La creación Tiene una coracita Tiene un cuerpo Tiene un alma Tiene eso Tiene esa energía Y el alma El concierto es En el espacio INI En el espacio INI La fecha El 4 de octubre Que sería este viernes Este viernes Empezamos A qué horas A las 19 horas A las 19 horas Y ya con esa información INI Viernes 19 horas Pues Que hable la música Y nos vamos así De este primer De este último día De septiembre Porque todo empieza Por el fin Para ver qué pasa Con el inicio De este octubre Y así Nos despedimos De esta emisión De latidos Pero con la música Gracias Unos ojos verdes ¿Te animas? A ver Ojos verdes Y olas en tu pelo Una sonrisa angelical Una mirada imponente Que tripea mi mente Recuerdo que te cante Con la intención De llamar tu atención Me miraste atentamente Sentiendo el dolor En ese instante Me cautivaron cada segundo Cuando veía tus labios Me dos Decía en mi mente Quiero a esa chica ya Para que vive eternamente Conmigo Ojos verdes Y olas en tu pelo Una sonrisa angelical Una mirada imponente Que cautiva mi mente Mi mente Mi mente Mi mente La mirada imponente La mirada imponente Amor en tu pelo